Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte como, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Serían las ocho y media de la mañana, de un jueves cualquiera, cuando me disponía a trasladarme a mi trabajo. Estaba en el metro Niños Héroes, esperando el convoy a la mitad del andén, pensando que iba a llegar tarde otra vez, y sólo veía cómo se desvanecía mi bono de puntualidad. Estaba ensimismado, pensando en la pérdida de mi bono, y ya molesto, volteé a ver si el metro se dignaría a llegar por fin. Veía con insistencia el túnel, y me enojaba cada vez más. De pronto, noté a un muchacho, delgado, con un maletín y bien vestido. Él estaba visiblemente acongojado, muy nervioso. Tomaba el maletín, y lo colocaba en su pecho, en su cabeza. Lo dejaba colgar de su mano derecha, y buscaba en el túnel la llegada del metro, al igual que yo. Me molestaba más que él estuviera nervioso, y no enojado como yo. No cruzó mirada conmigo. Estaba muy concentrado en sus propios pensamientos. Veía su reloj de mano, y volvía a hacer la rutina con el maletín. El metro no aparecía. Esto me tenía desquiciado. Fruncí el ceño. Suspiré airadamente. No era el único molesto. Por fin, a lo lejos, después de unos diez minutos, aparecía el metro en el túnel. Suspiré aliviado. El metro llegó, y empezó a cruzar el andén. Cuando vi al muchacho dejarse caer en las vías. No pudo frenar a tiempo, y lo arrolló. No lo podía creer. Jamás pasó por mi cabeza, que aquel chico de lentes, sacó café y maletín, tuviera la intención de morir de esa forma. Tan rápido como se dejó caer en las vías, las mujeres que lo vieron, gritaron de una forma tan horrible como jamás había escuchado en mi vida. Él solo lanzó un grito ahogado, que fue apagado por todos los demás ruidos. Murió casi instantáneamente. Yo me quedé parado, y me hice instintivamente hacia atrás. Me temblaban las piernas. Entré en pánico. No pude hacer, ni decir nada. Solo me quedé ahí parado. No daba crédito a lo que acababa de ver. No sé qué llevaba en el maletín. Quiero creer que llevaba su posesión más preciada. Lo último que recuerdo, fue su mano, sobresaliendo por debajo del metro, tomando el maletín. El personal se movilizó rápido, e implementó el plan que tienen ante este tipo de contingencias. Parte del mismo es sacar a los usuarios del andén, para poder actuar lo más rápido posible. Me parecía bien irreal lo que acababa de pasar. Jamás cruzó por mi cabeza, que aquel muchacho lleno de vida, se lanzara a las vías, con obvias intenciones. Era inverosímil. ¿Qué clase de problemas pudiera haber tenido, que lo forzaron a tomar tal decisión? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Pensaría un poco más las cosas? ¿Me acercaría a alguien? ¿Platicaría mis problemas con otra persona? Definitivamente, este fue el último metro, para este joven. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Esto fue Ronda Nestor. Nos vemos en tus sueños.